We're on the dance floor We'll see you next time Prendido fuego a Roma Nerón Contra la última valla del cine Y en cancetines aprendimos tú y yo Juegos de manos a la sombra de un cine de verano Juegos de manos siempre daban una de romanos Juegos de manos a la sombra de un cine de verano Juegos de manos siempre daban una de romanos ¿Cómo surgió esto de hacer la noche sabinera? Es un poco una especie de deseo de dejar una gira grande con Joaquín Sabina Y empezar una gira pequeñita nosotros Cantando canciones casi las mismas que cantamos con Joaquín Pero para 200 personas en vez de para 12.000 Y con dos guitarras en vez de con toda la banda Y todo mucho más humilde y más pequeñito Simplemente una idea de las ganas de seguir conectados al público No solamente desde un gran escenario También desde un pequeño escenario Y luego aparte de la oportunidad de que la gente pueda subir a cantar con nosotros Es decir, las canciones de Sabina, los sabineros son muy entregados Y les gusta mucho interpretar las canciones Todos sabes eso bien Yo lo sé de lejos, me lo han contado Con lo cual es una oportunidad para que la gente suba y... Yo de chico, yo preguntaba al maestro cuando tenía algún problema Alguna historia que no entendía, ¿no? Entonces yo ahora quiero preguntaros a vosotros como maestros ¿Qué ha pasado en la música aquí en España? Porque antes en la música todo el mundo conocía las canciones Salían canciones nuevas Y ahora ¿qué pasa en la música en España? Tienes toda la razón del mundo No sé qué pasa pero la música no ha mejorado, ha empeorado En el concierto y cada canción que cantabais La sala llena cantando, cantando, cantando Y yo creo que eso no pasa con ningún artista Conocen una canción, dos canciones de un artista Pero no conocen más Y de Joaquín, por ejemplo, bueno, de vosotros Porque sois los compositores de mucha música de Joaquín Toda España conoce... Antes el concepto era diferente Yo creo que se compraban los discos Para abrir un disco entero Y ahora se compran los LPs o los discos Por oír una canción Que puede ser el primer single nada más Y el resto del disco importa menos Lo que importa es ser la primera, la única No sé Esto ha cambiado todo mucho Se ha ido... La industria discográfica se ha ido al garete Y todo ha cambiado tanto Que yo parezco el abuelo Cebolleta Siempre prefiriendo los tiempos antiguos que los nuevos Pero bueno, eso sí Estaba más guapo y sin barba Estaba más guapo y más joven y más todo Nos vemos de nuevo Te esperamos, ya te cantarás otra en la siguiente Gracias, cuando queráis aquí estamos Un placer Artista local, eh Lo teníamos ya localizado Nunca mejor dicho Hasta luego Hasta luego